El paso de la selección española por Cresno Daria solamente quedan algunos carteles con la bandera roja igualdad diseminados camino del aeropuerto junto a otros con los colores de Rusia. El campamento base se ha esfumado como por arte de magia por culpa de la eliminación de la roja, el centro de prensa, las hamburguesas diarias, el señor que revisaba las mochilas, el agente de seguridad que repasaba la acreditación una y otra vez. El ex-colegiado felino Gracia Redondo que coordinaba la zona y se interesaba por el bienestar de los medios de comunicación, todo eso ya no está funcionando en esta ciudad que acogió al equipo entonces de Julien Lopetegui el 7 de junio y que lo despidió ayer. El viajero parte de aquí una vez más donde el mundial le lleve, en este caso a Moscú. Han sido tres semanas yendo y viniendo de Cresno Daria, localidad que ya perdurará en nuestro recuerdo como Curitiba en Brasil o Bochevström en Sudáfrica, curvas que no conocíamos antes de una experiencia mundialista y que siempre pervivirán con nosotros por ser la sede que acogió a la selección en esos torneos, localidades que en cierta medida se mimetizan con el huésped, que acaban empatizando con él y que lo despiden con un poco de cariño y un punto de pena. Utilizamos, ha sido una herramienta fundamental, por última vez en nuestro hotel el traductor de Google del teléfono para desear mucha suerte al personal del establecimiento que ha intentado siempre atender a nuestras necesidades, pese a las dificultades idiomáticas, y echamos una última mirada a lo que ha sido nuestro barrio, no es nada lujoso pero ha funcionado como refugio conocido, como lo más parecido a nuestra casa que hemos tenido estos días. ¿Qué diremos de Krasnodar cuando nos pregunten en Barcelona? Pues que en verano es la Sevilla de Rusia, climatológicamente hablando, que hace un calor de mil demonios, que para lo que hemos visto de este país es un sitio de dimensiones humanas, que sus gentes han de mejorar el dominio de otro idioma que no sea el suyo, también pasa en muchas otras partes, y que hay una calle, en castellano la calle roja, por la que vale la pena dar una vuelta antes de dormir para cenar y sentirse en un ambiente de pueblo, eso y que es mejor ir con cuidado por la noche porque se conduce a toda velocidad y con la música a tope de decibelios. Si alguna vez vienen por aquí y tienen la oportunidad vayan al estadio del FC Krasnodar, ahora mismo pocos campos en Europa son tan espectaculares y modernos por dentro. Una auténtica atracción para la vista. ¡Gracias!